Y seguimos en el cumpleaños número 5 de TVP y el número 11 de nuestra conductora Kiara, Mundo Infantil, con los cantantes infantiles. Bueno, ¿lo presentamos ya? Hola. Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Nacho. Me di nombre Ignacio, pero me dicen todos Nacho. Nacho, muy bien. ¿Qué nos va a cantar? Le voy a cantar una... ¿Puede dejar de muerse un poco por la cámara? No, Maluma Pei. Ah, muy bien. ¿Por qué se mueve tanto para cantar? No sé. Bueno, cante con ustedes Nacho. Buena palabra, ¿verdad? ¿Por qué se mueve tanto en la cámara? Me rompiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor no hay problema. Ahora puedo rebalar. Un peracito que a la nena. Con un peracito. No me rompiste el corazón. Muy bien. Fuerte el aplauso para los cantantes. Ay. Mi amor no hay problema. No me rompiste elículo. eta.